¿Y sabía usted que plantas como las acacias, olmos, el saucellorón y el pino se han logrado adaptar al clima frío de la ciudad de El Alto? Escuchemos cómo. En días calurosos encontrar sombra puede marcar la diferencia entre el agotamiento físico y el cansancio. En El Alto, de manera particular, muy pocas avenidas ofrecen mediante sus árboles este privilegio, considerando que los mismos, además de brindar oxígeno y sombra, mejoran el clima. Pues hay que cuidar nuestro medio ambiente y para eso hay que plantar árboles, ya en la ciudad de El Alto carece de la vegetación. Lo mencionamos, acacias, sauces, álamos, olmos, pinos radiatas, esos son los más adecuados para envejecer las plazas, las avenidas acá en la ciudad de El Alto. Este lunes se reiniciaron las ferias intersectoriales de los floricultores, quienes destacan que en El Alto es posible cultivar todas las variedades de flores, árboles frutales y plantas que se puedan imaginar. Son bajo el eslogan de juntos cuidemos el medio ambiente, se empieza en los diferentes distritos, hoy estamos acá, lo que es Villa Tunari, en el distrito municipal número 4, también tenemos otro en lo que es en la avenida litoral, el distrito número 3, de aquí se van a ir a San Luis Pampa, en el distrito municipal número 4. Plantar un árbol no solo contribuye a mejorar el medio ambiente, también certifica que garantizamos oxígeno y agua para las futuras generaciones.